El empresario Jaime Vargas juramentó a los licenciados Juan Toribio y Leslie Moscoso, entre otras personalidades, para dirigir el movimiento Los Amigos de Leonel Fernández en la provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana. Lo hizo durante una alocución ante decenas de seguidores que participaron en un encuentro en favor de Leonel Fernández, realizado en el estado de Nueva Jersey. Bueno, Nueva York ahora mismo, en el día de hoy, inclusive, todos los movimientos que apoyan a Leonel Fernández acaban de hacer una gran unión para que el día 6 de octubre se garantice el 70-30. Nosotros todos estamos seguros, hoy inclusive la esposa de Párez Pérez acaba junto con su equipo de prensa y todo el equipo de Párez Pérez salieron a apoyar al presidente Leonel Fernández. Y en esta semana, la semana que viene, van a ver a varias personas uniéndose a este gran movimiento de la avalancha del pueblo en contra de la maldad. Porque realmente lo que se está viendo es que es el pueblo dominicano completo en contra de un grupito que son malos, que han demostrado que era la parte mala de Leonel Fernández. Destacó la unidad que existe entre todos los movimientos que apoyan al expresidente Fernández en el exterior para trabajar junto en favor del triunfo. Bueno, nosotros entendemos que Leonel Fernández es el candidato idóneo porque en la situación que está viviendo el país se necesita un candidato con madurez. Tenemos que empoderarnos y tenemos que saber cuál es la opción que le conviene a la República Dominicana y ese es Leonel Fernández. En este momento, nuestra aspiración es llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la República Dominicana. Vargas pidió además a todos los dominicanos residentes en el exterior llamar a sus familiares para que acudan masivamente a votar el 6 de octubre por Fernández. A llamar a sus familiares a todos y decirles que Leonel Fernández ha demostrado ser el mejor y que la parte mala de Leonel Fernández era el grupo que en este momento quiere seguir en el poder, siguiendo haciendo daño. La juramentación de los nuevos miembros del movimiento Amigos de Leonel se realizó durante la celebración del cumpleaños de Jaime Vargas en el restaurante Cuba, localizado en Fort Lee, Nueva Jersey. Desde el estado Jardín, Nueva Jersey, para la revista de noticias, Rafael Díaz les informó.